Este amor apasionado Ahora fui alborotado Por morrer Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos Hace tiempo Pero se llegó el momento De verme Y tenías mucha razón Le hago paso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tu brazo Otra vez Llegaré hasta donde estés Y yo se a perder Y yo se a perder Quiero volver Y yo se a perder 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 Nos dejamos Hace tiempo Pero se llegó el momento De perder De perder Y yo se a perder Y yo se a perder Y yo se a perder Que vean México Aplausos Aplausos Aplausos